Cuando llegan las noches y tú no estás conmigo Se desborda en mi alma la desesperación Cuando llegan las noches y me siento perdida Como aquellas javiotas con las alas rotas en el medio del mar Cuando llegan las noches y tú no estás conmigo Se oye el grito de angustia que da mi corazón Y busco entre las sombras piedad para tu olvido Pero solo consigo quererte más y más Y busco entre las sombras piedad para tu olvido Pero solo consigo quererte más y más ¡Gracias!